Música Y hola veis que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo video Yo estoy genial, muchísimas gracias por preguntar Y este va a ser otro de esos famosos videos en Boss & Off En los cuales solo os estoy hablando mientras capéis imágenes de fondo Y es que ahora estaba en el gimnasio y me he levantado bastante tarde No sé qué ha pasado, he dormido más de 15 horas Ayer ya comenté que estaba muy cansado, no sé qué me pasaba Tenía el cuerpo como muy embajonado, no hice nada en todo el día Apenas encendí el ordenador para jugar un par de H1Z1 por la noche Y eso, me levanté súper tarde, digo voy al gimnasio a ver si así me despierto Y luego llego con ganas y grabo Y cuando estaba entrenando, esto de que hoy no tenía musiquita, no me llevé el móvil y tal Y tenía la cabeza fluyendo, tenía la cabeza Y me he puesto a pensar sobre un tema de conversación en sí Y claro, en mi cabeza, con esa vocecita interior que todos tenemos Ahora no pruebes porque sabes que la tienes Sabes que si hablas te escuchas, ¿no? Por dentro lo estás haciendo, lo sé Vale, vale, me espero un segundo a que termine de comprobar que tienes esa vocecita interior Que ya sabes que la tienes porque la llevas escuchando durante todos los años de tu vida Pero venga, va, tópatelo Ya, ok Y a veces tu conversación es con mi voz interna Y me hago vídeos en mi cabeza yo solo y estoy hablando durante 40 minutos Y después digo, mierda, todo esto lo debería haber expresado en un vídeo Pero ahora ya sé que no lo voy a saber expresar igual Y el vídeo va a durar un montón Con lo cual voy a tratar de ser lo más conciso posible De ir directo al grano Y vamos a hablar sobre un tema que me perturbaba durante estos dos días Me lleva perturbando Y es sobre la mentalidad que tenemos algunos Es un chiste, ¿vale? Porque voy a hablar de mental y mental Y ya lo puse el otro día en Twitter Qué malo, me cago en la hostia Bueno, en fin Vamos a hablar de ese suceso, ¿no? Ese suceso que ha conmocionado todo YouTube Todo Minecraft, las redes sociales Y que ha hecho que todos los youtubers de siempre Los de PvP, UHC Que... Bueno Para no dejar en mal lugar a nadie No voy a decir nombres Me refiero No quiero... Venga, va Sí, lo digo Para todos esos envidiosos ¿Vale? Vamos a tratar un tema Y quiero que lo escuchéis ¿Vale? Porque esto es gracioso Esto es gracioso Os voy a contar primero Como si esto fuera Un asesinato Todos los hechos Y luego mi conclusión final Y el porqué de que toda la comunidad esté así Así que bueno Vamos allá Lo que pasó con Mentaliz No lo entiendo, ¿vale? Me ganó Un par de duelos Ya está, GG Compañero Eres mejor que yo Acepto mi derrota Ganaste Sin más O sea Me ganó ¡Guau! ¡Manu ha perdido! ¡Guau! O sea Mirad lo que os voy a mostrar en pantalla No, 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 no Miradlo Y mirad las fechas Para que no veáis que de hoy Ni de ayer ni de antes de ayer Porque hace varios días que no juego Mirad las fechas ¿Os habéis dado cuenta La cantidad De veces que pierdo en BuluHC? Creo que soy uno de los youtubers Que más se expone O de los jugadores de PvP Que más se expone De la comunidad Siempre estoy haciendo directos En los cuales juego BuluHC Juego Fight Club Juego UHC Y el 50% del tiempo Me veis perdiendo O sea Y pierdo contra Silver 2 Silver 1 Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 A mí Es que casi nunca me mata En Emerald Vosotros lo veis Lo hago en directo En directo ¿Cuántas veces no me ha matado Un Silver 2? O un Silver 1 Es que El Emao Mirad eso Si pierdo más Que gano Es Minecraft Un juego de habilidad Que también tiene otros factores Condicionales Y en el cual A veces juega mejor A veces juega peor No todos los días Dan los mismos click No todos los días juega igual Pues no veo tanto revuelo Porque me haya matado Otro jugador experimentado Que además Debería de ser todavía O sea Debería de ser Más fuerte Que me mate un Silver 2 A que me mate Mentally ¿No? Es como Me mató Mentally Ya todos lo sabíais Que me iba a matar Ya todos sabíais Que me iba a ganar Entonces ¿Dónde está el problema? ¿Me ganó? ¿Ok? ¿Dónde están las risas? Es que Es como Ni que todos vosotros Fueseis Emerald 1 Y Diamond 1 Y todos vosotros Ganaseis todas las arenas De Bull OHC Y nunca os hubiese Matado un Silver 2 Y ganaseis todos los OHC Y vuestras estadísticas De Valdeion Fuesen de cada uno 200 wins O sea What the fuck? Vale El Manu del pasado Era un prepotente Egocéntrico Hijo de fruta Pero Yo creo que ya Todo eso Que he dado Que ya he demostrado De que Y he dado siempre Mi conciencia Y mi punto de vista Sobre este juego Que no siempre se puede ganar Y hay días En los que Como he dicho Por ejemplo Mira Voy a poner un ejemplo Con Marky Hay días en los que Me pongo a jugar con Marky Y le meto un 3-0 Y le gano 3 seguidas A Marky ¿Por qué no? Todos podemos perder Y todos tenemos malos días Y al día siguiente Me clava a mí un 3-0 O sea Es un juego De esto De que hoy Te puedo ganar yo 3 veces Y mañana Me puede ganar A mí 3 veces No siempre te voy a ganar yo No siempre me vas a ganar tú Es más Yo estoy seguro De que con cualquier jugador De Minecraft Cualquiera de vosotros Puede echar Un mejor de 100 ¿Vale? 100 duelos Y de los 100 Al menos Uno le vais a ganar Aunque seáis muy malos Aunque acabáis de empezar Aunque llevéis poco jugando Uno ganáis Por probabilidad Por lag Por KB Por el retardo de la conexión Del juego en milisegundos Lo que sea Y ahora mira Os voy a dejar aquí Rápido Dos vídeos O un vídeo Según lo que tarde Para no estresaros mucho De lo que ya he demostrado A miles de veces De lo que pasa Cuando se enfrenta Un alemán A un español Un holandés A un español Y más que español Yo que soy africano Y es que en una pantalla Un tío Parece hackers Lo ves teletransportándose Y volando Por el suelo O sea Lo ves volando 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 Y en la pantalla Del tío El tío va Recteándote el culo Y el tío En su pantalla Está ahí en plan De oh Que noob Madre mía Vaya rec Le estoy metiendo Míralos como vuela Y en tu pantalla Está hacker 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 Sabes Como que Que sentido tiene Enfadarse O cabrearse O tomarse en serio Un juego Donde en una pantalla Un tío piensa Que te está haciendo Un G-10 Y en la otra Estás ragueando Y gritando Diciendo Está volando hacker Ni está volando Ni es hacker Simplemente Hay una diferencia Un retardo De 60 milisegundos Entre una conexión Y la otra ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir Que hay retardo En el registro de hits Que hay retardo En el registro de KB Vosotros tener en cuenta ¿Vale? Que si Una persona Llega O es capaz de dar 16 clips En un segundo ¿Vale? Si tú tienes un retardo De 60 milisegundos En tu conexión Que para un humano Ese tiempo es imperceptible Pero para una máquina Para una conexión Para una red Eso es un mundo Es como en la fórmula Uno Cuando ganas Por un segundo O dos segundos De diferencia Es como ¡Wow! Le metió Dos segundos De diferencia Increíble ¿Cómo le ha podido Sacar tanta diferencia? Y dice Dos segundos Si dos segundos Uno Dos Pero es que En O sea Los formatos de tiempo Depende de lo que estés mirando ¿Vale? En una carrera Igual Un segundo No es nada Es ¡Wow! Estuvo a punto de ganar Un segundo En una carrera Me refiero De corredores ¿Vale? Humanos corriendo Pero un minuto Es como ¡Wow! Un minuto Pues Es lo mismo ¿No? Aquí los milisegundos El otro día Estaba viendo Bueno Estaba viendo algo En el que En lo que hablaban De la bolsa ¿Vale? Un retardo De una conexión En bolsa De 4 milisegundos 4 milisegundos Puede hacer que se pierdan Miles de millones De dólares Por cada milisegundo Milisegundo Es una milésima De un segundo Es un tiempo Imperceptible Pues por cada Retardo de milisegundos Que tarde en llegar La información De los cambios De bolsa A los agentes Pueden perder Miles de millones De dólares ¿Vale? Por eso es tan importante La conexión Entonces Que en este juego Gente que no sabe Que no sabe De conexiones Que no sabe De redes Que no sabe De tiempo Que no sabe Lo que es un milisegundo Realmente O lo que afecta En este juego Pues no puede llegar A comprender Toda esta información Porque No se basan En estadísticas Simplemente se basan En cosas que escuchan O ven Como en los dos videos Que os acabo de mostrar Anteriormente Que ahí se ve realmente La influencia De los milisegundos Dentro de este juego Y Y ahí está Que en una pantalla La otra persona Se puede estar creyendo Que es muy buena Y que te está recteando Y en la tuya Tú estás sufriendo realmente Ahora voy a contar Lo que pasó Como digo El día de hechos Como si fuera un asesinato Y es que mira Primero Yo ese día Y todo lo que voy a decir ahora Son excusas ¿Vale? Ponerlo ahí en grande Ese te acusa Apenas había dormido Lleva todo el día Tuiteando que me encontraba Muy mal Que me sentía muy mal Pero te vi al video Y lo tenía que grabar A veces me siento así Con el compromiso De traeros un video Estuve más de dos horas Esperando a Mentally Dos horas delante De la pantalla De los ordenadores Que me decían Ok, ahora Ok, ahora Ok, ahora Ok, no sé qué Vale Una vez que vino al TS Estuvo muteándose Y desmuteándose Durante 30 minutos Hablábamos Se iba Hablábamos Se iba Hablábamos Se iba Y lo gracioso Lo primero más gracioso Que me pareció De su video Es que estuvimos en TS Entre 30 y 45 minutos Conversando Y solo puso Tres frases En las que le digo Wow Hello bro No tienes KB No se registran bien Los hits Y tal No, una de las frases Que más gracioso Fue la que yo digo Tengo una imperfecto Y es que cuando No tienes léxico Cuando no tienes vocabulario En otro idioma Yo no sé hablar inglés Eh, matadme Culparme Pero él no sabe hablar español Porque otra de las frases De su video Era como Oh, el resto de canarias Se trajo un traductor Para inglés No, perdona Yo entiendo perfectamente El inglés Esto no es broma Yo entiendo inglés Si me habláis en inglés Entiendo Se lo podéis preguntar a Oli A cualquier inglés A Satchespeed Al que queráis Yo, a Nicolai A Nestorio Yo entiendo No lo hablo Me cuesta Conjugar bien las palabras Para que se entienda Y es más Conozco casi todo el léxico En inglés Y lo que hago Aunque lo pronuncie mal Es tal cual Me viene en la cabeza En español Lo traduzco al inglés Entonces por eso parece Que tengo un inglés Tan campurriano Pero mi inglés Eh Traducido en mi cabeza Es perfecto O sea, yo entiendo Todo lo que me dicen Entonces Hay un problema aquí Que yo traje a Maxi No para que Me tradujese Lo que él decía Porque Maxi no me traducía A mí lo que él decía Yo lo que él decía Lo entiendo Sino para que le tradujese A él De mi español A su inglés Lo que yo le quería transmitir Entonces aquí El que no entendía Nada de la conversación Era él No yo ¿Entendéis? Entonces La burla La referencia Que hace en este vídeo Es que al principio Del vídeo Yo se lo expliqué Bueno, más bien Maxi Le dijimos Hey tío, mira Me encuentro un poco mal No estoy muy de humor hoy Han pasado varias cosas Y este vídeo Lo hacemos con música Sin voz ¿Vale? Y dijo Ok Con música Y dije Guay Pues si tal Pues hablo más normal Estoy más tranquilo Estaba acostadillo ahí Y tal y cual Y como digo Estaba bastante cansado Entonces hablando en un tono Mi voz normal ¿No? Que suena así como más gruesa Y tal Y si acepta No grabar mi voz Yo incluso podría reportarle el vídeo Podría meterle un strike En su canal Por haber grabado mi voz Sin mi consentimiento Se puede O sea Los derechos de autor de mi voz Solo los tengo yo Y tengo la conversación O bueno O podría demostrar Que yo no le di permiso Para grabar mi voz ¿Vale? Entonces Encima Bueno Porque soy bueno De no meterle un strike En su canal Y mandarle el vídeo A tomar por culo Y el canal también Que a lo mejor lo hago No sé Dead me recomendó Que no lo hiciera Porque que no le diera bola A todo este tema Y que no dijese nada Pero es eso Entonces Lo primero que hicimos Fue irnos a OGMS Estamos en OGMS Y le digo Ok Vamos a probar en este server primero Ya que nunca he jugado aquí Y si vemos que va mal Pues nos vamos a Epicub Porque yo quería testear Ya que no OGMS Todo el que haya jugado Sabe que las arenas De Bull OHS Son como combo Que le empiezas a pegar A un tío Y I believe Fucking fly Si tú le entras primero El combo Vuela Entonces vamos a OGMS Empiezo a pegarle Le empiezo yo el combo Y veo que apenas Y veo que apenas tiene KB Y ahí no le dije nada Digo Ok ok Mejor vámonos a Epicub Yo digo Bueno será porque De a tomar por culo La conexión le irá rara Porque no OGMS Yo nunca me había encontrado A nadie sin KB O sea no OGMS Es que A veces tienes que hacer Waterdrop Cuando te meten dos hits Te elevan tanto en el aire Que tienes que hacer Waterdrop No es coña Y bueno Hablando de los retardos de conexión Algo que se me olvidó decir antes Es el tema de No habéis estado nunca Peleando contra alguien Que primero no tiene KB Pa 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 Como que va un poquito lagueado Le empezáis a pegar Y de repente se le actualiza el KB Y vuela Cuatro mil bloques O sea vuela Pero literalmente vuela Y se va a tomar por cubo Eso es por el retardo de conexión Porque se han registrado Por la diferencia de conexión Entre tú y él Todos tus hits Más tarde Y todo su KB se ha sumado Y al final Se ha sumado el KB De los tres segundos Eso que llevas pegándole Por los retardos de Cien o trescientos milisegundos Que tiene Esa persona a la que le estás pegando Y acaba volando Vale Pues eso Entonces yo flipando Pero no le dije nada Le digo Ok aquí me va mal y tal Vámonos a Epicub Y lo hacemos donde siempre Porque en Epicub Yo peleé contra esa Speed Y tenía KB Peleé contra Nicolay Tenía KB Peleado contra Nestorio Tenía KB En Epicub también Todo el mundo tiene KB Es que en la 1.8 Prácticamente todo el mundo Tiene KB Está arreglado Para aunque lleve Reyes Todo el mundo tiene KB Entonces el primer duelo Le digo Ok venga Vamos a empezar a grabar en Epicub Tal no sé qué Guay Me dropeó en 6 segundos O sea fue bestial Y vale me ganó Es muy bueno Es el mejor Pero yo me quedé flipando O sea es que A veces Tu cabeza te juega mal Has pasado O sea fue 3-2-1 Venimos los dos de frente Le quemo Le empieza a pegar Si Manu Cuando quemas a alguien Te reduce el KB Vale vale Tenéis razón Pero el tío iba con la W O sea Me pilló tan de sorpresa Que jugar así O sea Ni se secaba Ni nada También es verdad Que es muy tryhard Y es una buena estrategia No se cart Y tal Pero eso Que fue en plan De pa 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 Y digo What the fuck Y fue cuando le dije Hey boy Don't cabe O sea yo no sé hablar inglés Me expreso así Y me quedé Me quedé flipando Digo pero bueno Me ganó GG Ok vamos al siguiente Y en el siguiente Como ya habéis visto Miles de veces En mis vídeos O si vosotros jugáis En Epicub Muchas veces Estás persiguiendo Un tío Lo tienes a un bloque Yo que juego Con 80 de fob Lo tienes a un bloque Le estás pegando Salen todas las partículas Y salen partículas Y partículas Le puede estar 3 segundos Pegando Y no se registra el hit No se oye el golpe Y no Le hace daño Pues estuvimos jugando Y en la segunda partida Estuvimos como 3 segundos Dando vueltas en círculo Él y yo así Pero dando vueltas en círculo Pegándonos en círculo Como un perro cuando se persigue la cola Y ninguno de los dos Nos estamos haciendo daño Y me quedé O sea fue en plan de Aquí hay un problema ¿Vale? Y además Antes de eso justo Es que me gustaría Poneros las imágenes Pero justo Después de cerrar El TS Como o sea De acabar de grabar Como yo no iba a subir el vídeo Lo borré todo Fue mi de esto Yo pensé que él tampoco Lo iba a subir Porque realmente no llegamos Ni a jugar los 3 duelos O sea Fue muy absurdo todo Estamos en el segundo duelo Como digo Y lo vi parado De esto de que le pones lava Lo veo es parado Dentro de la lava Y de repente Me estaba pegando de frente Y what Que acaba de pasar aquí Teletransporte Y estos Minecraft Puede ser que mi conexión Iba peor Que la del iba peor Que es mejor que yo Que sí Vamos a centrar Él es mejor que yo Todos sabemos que me iba a ganar Pero estamos hablando ya De cosas que digo que Por las que yo no subí el vídeo No son mis excusas Entonces yo lo vi Teletransportándose Y vi que no se registraron los hits Vi que tal Y le dije Mira Vamos a dejarlo Lo siento No puedo subir un vídeo así Si quieres Lo intentamos en otro momento Le dije Porque no sé si es mi conexión No sé si es la tuya Pero los hits No se están registrando Y fue cuando yo Le intenté explicar Le digo Mira yo tengo un aim perfecto Que joder Cuando no tienes léxico Hablas así Yo dije Tengo un aim perfecto Refiriéndome a Yo tengo bastante buen aim ¿Vale? Porque lo habéis visto en mis vídeos O sea yo La verdad Otra cosa no Pero aim malo no tengo Tengo un aim bastante bueno Digo tengo un aim bastante bueno Y mi intención Era explicarle de No es que te esté fallando yo Los hits Es que te estoy dando En tu hitbox Pero no se actualizan los golpes ¿Y cómo le explicas esto A un inglés Sin léxico Porque Masi tampoco sabía Porque yo le dije a Masi Intenta explicárselo Y Masi tampoco sabía Entonces yo intenté explicárselo Como pude Y cuando me veis Al final del vídeo Haciendo wow 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 Porque yo le había dicho Mira es una pelea absurda Estamos los dos Como pegándole al aire así Wow 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 Como que yo te persigo a ti Tú me persigues a mí Pero no llega a ser una pelea O sea el vídeo Estuvimos grabando Como tres minutos solamente De media hora O cuarenta minutos Que estuvimos hablando Estuvimos grabando tres minutos Y él se puso en su pantalla Y que además En su pantalla Yo cuando lo veo Flipo es como los vídeos Que os puse antes Que lo ves a él Pegándome a un bloque Y yo lo veía Pero lejísimo O sea no es coña Y creerme o no Me da igual No tengo las imágenes Para demostrarlo Pero es que da igual Habéis jugado mucho tiempo A este juego Sabéis como funciona Es que no tengo nada Lo que digo Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado de que la gente No entienda Cómo van las cosas Estoy cansado de que Muchos youtubers envidiosos Que han crecido Gracias a que la comunidad De Wachs Se ha crecido Y todo eso ha sido Gracias a mí Indirectamente Pues que en vez De tenerme ahí No en un pedestal Pero de estar Juzgándome todavía Por mi personalidad Anterior Decir Mira el chaval Ha cambiado Hay que darle otra oportunidad Porque además Toda esta comunidad Ha venido De su canal De antes Y toda esta comunidad Hispana Le ha seguido a él Y todo este Boom Que han habido En Wachs Este año Ha sido gracias a él Y gracias a esto Nuestros canales Están creciendo Y nos estamos Haciendo famosos Y hemos conseguido Nuestro huequito Como Elia Juan Por ejemplo Que ahora tiene su hueco En Twitch Y le ven un montón De gente Y joder Ahora a lo mejor Puede incluso Hasta vivir de esto Quién sabe Y todo ha sido Gracias A que yo un día Decidí Hacer el cambio Pues no Ellos sienten Es que ayer Dinho Me hizo mucha gracia Porque puso en Twitter Una frase que era Los envidiosos Los envidiosos No quieren Lo que tú tienes Solo quieres Que tú no lo tengas ¿Vale? Y esto es como ¿Qué pasa? Que yo ven que tengo Casi 600.000 suscriptores Y dicen ¿Por qué este cabrón Con lo malo que es Que Mentaliz Se lo restea Y que le restea Silver 2 Y que hace directo Y que nunca gana Wachs Y que no tiene Wachs de Valdeion Ganado ¿Por qué tiene 600.000 suscriptores Y yo con 10 Wachs De Valdeion Ganado Que me restea A todo el mundo Que nunca me ha ganado Un Silver 2 Que soy Diamond 1 ¿Por qué yo no tengo 600.000 suscriptores? Compañero Es fácil Es fácil Porque a mí la gente No me sigue Porque sea un dios Jugando a este juego Me sigue porque Les entretengo Porque soy divertido Porque estoy en un directo Y ahora sí que me voy a pasar De vocéntrico Pero se nota cuando estoy Estoy en el directo De cualquier otra persona En el canal de otra persona Siempre hay más gente viéndole Que cuando no estoy O sea, me explico Si un canal normalmente Tiene 100 viewers Y me invita a su directo Pasa a tener mil Aunque yo no lo tuitee Porque la gente Tiene una personalidad Que aunque en persona O sea, fuera de lo que es Lo directo a veces Sea muy dura Y muy tosca Y sea una personalidad Muy seria y tal Tiene una personalidad Que atrae Como un imán Entonces cuando yo estoy En un directo La gente se siente Atraída hacia mí Y se nota un montón Cuando yo me callo En un directo Cuando yo me voy En un directo Como enseguida Se crea silencio Los viewers Empiezan como a aburrir Se empiezan a ir Y tatearme de docente Con lo que quieras Pero para algo Que se me da bien No voy a decir Que se me da mal A lo mejor Jugar al Minecraft No se me da bien Pero entretener Creo que He nacido para esto Realmente Soy capaz Mira ahora 19 minutos y pico Hablando Mucha gente se habrá aburrido Y habrá mandado el video Y a la verga Pero otra gente Se la habrán pasado Estos 20 minutos Como si fueran 2 minutos Y estará aquí pendiente De lo que estoy diciendo Con lo cual es como Algo tengo que tener ¿No? Para que Para que las personas Me sigan No es por el UHC Antes del UHC Yo ya tenía 400 y pico Mil suscriptores Es por mi entretenimiento Compañero Deja de ser tan envidioso Deja de tirar tanta mierda Y deja de creerte Que eres mejor que yo O lo que sea Porque a lo mejor Eres mejor que yo Jugando a Minecraft ¿Vale? Pero ya está O sea hasta ahí llegamos Y lo de que no haya subido el video Es porque no hay video que subir Porque Ya te digo Jugamos 3 minutos Grabamos 3 minutos Y yo vi que ese video No tenía futuro Que ese video no iba para largo Porque Me da igual subir una partida Donde me rectean Si es que me rectean Siempre en directo El otro día En un UHC de Serenity Me hicieron un G-10 ¿Y qué? Dije G-G Dije G-G Y todo el mundo por el chat Estaba ahí Hacker Hacker Dije G-G Y lo cerré Se acabó No el directo El Serenity Seguí jugando Tranquilo Me valió verga Me valió madre Que me hagan un G-10 en directo A ver si estoy jugando WVHS en directo Y me rectean un Silver 1 G-G Que me da igual Que me haya ganado Mentally Que es que es más Tiene menos sentido Es lo que digo Me gana Mentally Es como Ya todos sabías Que te iban a ganar Es muy bueno Pero lo que yo no quería Es subir un Resto Canarias Versus Youtuber Donde se me ve a mí Que parezco un manco de mierda Porque realmente es eso Me ve dando vueltas 360 grados Así como un perrito Persiguiendo la cola Intentando pegarle a un tío Ves como dejo de pegar Porque veo un tío parado Y de repente Se teletransporta a mi cara Y me sigue pegando Y es como Ah No es un buen vídeo No es un buen vídeo Spring por ejemplo Mira Cree Green Spring Son personas De Argentina Que me hacen G-10 Si quieren Y me lo han hecho Y lo he dicho en todos los directos Digo Le tengo pánico Encontrarme a Cree Green En un WHS Esto me lo habéis escuchado en directo Yo si lo veo No le peleo Le tengo pánico Le tengo pánico Porque juega de 300 y pico ms Y yo no sé pelear Contra alguien de 300 y pico ms Y me rectea Y me coge bien duro Aunque él vaya Full Iron Y yo Full Diamond Me coge y me da Y no pasa nada No pasa nada O sea Tenerle miedo a una persona En un juego Porque piensas que es mejor Que tú tener pánico No pasa nada Es normal Yo simplemente quería dar Esto Mi opinión sobre todo Este tema Porque estoy flipando Tanto bullying Tanto tal Porno en Minecraft No sé qué El Mentally Puso nada más que tres imágenes Donde se ve Como me mete un combo Y además se me ven las imágenes Hasta la guía O sea Si lo apreciáis Ni le miro muchas ocasiones A que no puso En esos dos duelos Las dos veces Que le dejé a 0,5 Y las que él se quejaba Y decía Wow, 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 wow Wow, wow, wow Porque él también lo hizo ¿Vale? O sea Le metí en un combo Que lo dejé a medio corazón Que se puso Y eso no lo puso Él puso Los tres combos inútiles Que me mete Y ya está O sea No hizo nada O sea No puso nada más Pues Yo qué sé Me parece un poco absurdo Que haya subido el vídeo Me parece un poco absurdo Que haya puesto mi voz Me parece un poco absurdo Que haya hecho un rape De dos duelos En los que le estoy diciendo Y paramos los duelos Los dos a la mitad Diciéndole Que le veo lag Que me deje reiniciar el PC Que tal Que cual Ve absurdo todo el vídeo Porque lo único que quería Con ese vídeo Es todo esto Atención Fama Un vídeo que le ha pillado Más visitas que el resto Un vídeo que le ha pillado Más like que el resto ¿Por qué? Por tener mi nombre Esto es lo que causa Esta comunidad Que cualquier vídeo Que lleva mi nombre Es bestial Y es que no te dais cuenta De que cualquier Cualquier persona Puede subir un vídeo ganándome Porque pierdo 20, 30, 50 Rankes de VUHC diaria Cualquier persona Da igual quien sea Qué más da Si me ganan o no me ganan Es que yo hago los vídeos Para entretener Todos mis vídeos De resto en canarias Versus youtubers Pese a que son de 1v1 Son divertidos ¿No os habéis fijado En el patrón? Son vídeos divertidos Son vídeos riendo Y son vídeos Que no están tomados En serio Porque este juego No es para tomárselo En serio Aunque estés en PvP No te lo puedes tomar En serio Si no Ya lo he dicho Si no vives en la misma casa Jugando desde la misma habitación Y con la misma conexión No te lo puedes tomar En serio este juego Y aunque todos esos factores Se dieran Siempre Uno lleva reyes Y no sé qué No sé cuánto Al final ni siquiera Es competitivo Por eso Así que La conclusión De todo esto es Dejar de tirar Tanta mierda Dejar de tomaros Tan en serio He dado un montón De un follow En Twitter Ya lo sabéis Por gente Que está todo el día Hablando de PvP De clanward De no sé qué Tirándose mierda Unos a otros He quitado un montón De follower A gente que Que apreciaba de PvP Por eso Porque quiero cambiar El rollo del canal Quiero traeros PvP Que sea competitivo Pero a la vez divertido Que a la gente Se le meta la cabeza Que puedes perder Que no hay ningún jugador Supremo Que todos perdemos Que todos vosotros No sois Diamond 1 Que todos vosotros No ganáis siempre Que no tenéis Si es un win De Bad Lion Y mira que lo habéis Intentado Es más Hasta de Epicup Perdéis WHS en Epicup Por algo será Porque no todos Somos dioses Porque no hay jugador Definitivo Jugadores como Barcode Que era el puto amo Que yo le veía Toda la noche Que me suscribía A su canal de Twitch Por 6 meses Fue la única persona Porque lo veía jugando Minecraft Y era como orgasmear Como decir Hijo de puta Que bueno es Que Bueno es Colega Pero bueno de decir Jugaba 7 meses Pero No solo los MS Vale Jugar a 7 meses Te da muchísima ventaja Pero es que era bueno Tío Poniendo bloques Swine Todo Lo veía jugar Y yo me acuerdo 6 personas en TS Viendo un streaming De él por la noche Eso no lo ha conseguido Nadie más Y dejó el Minecraft Tío Se aburrió Y ahora está jugando A Pokémon Y a Overwatch Y tal Chance Otro jugador increíble Con unas mecánicas Y unas habilidades Extremas Dejó Minecraft Y dejó Minecraft Diciendo Paso de seguir jugando Un juego Donde lo que premia No es la habilidad Sino la suerte Y donde por muy bueno Que sea Y por mucho que te entrenen Nunca vas a llegar a ser el mejor ¡Olé tu huevo! Sabias palabras Y a mí es lo que me ha hecho En estos días Alejarme un poco de Minecraft Ver que Puedes estar entrenando Un año todos los días Puedes Practicar Y practicar Y practicar Y practicar Pero en cualquier momento Cualquiera que acabe De empezar a jugar Te puede ganar Por cualquier motivo Entonces En un juego donde No todo lo evalúan Las mecánicas Da igual Da igual ganar Da igual perder Mola siempre ver Una victoria de alguien Cuando estás viendo un OHS Mola Pero llegar a la conclusión De que a lo mejor Nicolay Que es el jugador Con más wings O no sé si lo sigue siendo Hasta la season pasada O hace un par de seasons Tenía 140 wins 140 wins Después de 3 años Jugando 4 UHC diarios ¿Qué quiere decir? Que habrá jugado Unos mil UHCs O dos mil Y ha ganado cien Es difícil Compi Incluso el mejor Tiene unas estadísticas De a lo mejor Que gana un 5% De los UHCs Que juega Un 2% O sea Dejemos tanta mierda En este juego Vamos a empezar a disfrutar Y sobre todo Esto Tengo 600 mil suscriptores Porque entretengo Me cago en la foca Vuestra madre No porque sea el mejor Ni lo pretendo ser Si que pretendo sacar Buenas partidas Ser competitivo Intentar Pues traerle una win A mis viewers Cuando estoy en directo Y tal Porque mola Y porque Cuando gana Toda la gente Se vuelca en el chat Y es como Y te vas con un buen sabor De boca Te vas a dormir Con una frescura En plan de Hoy gané Hoy hice bien No hubo bullying En el chat Y cuando te matan La gente Y es como Prefieres Obviamente Intentar Jugar en serio Te vais a ardear Y sacar una win Irte a la cama Con una sonrisa A irte a la cama Sintiéndote un miserable Que no sabe jugar a un juego Y eso lo causa El público Entonces A ver si cambiáis un poco La mentalidad Porque yo os quiero mucho Voy a seguir en esto Voy a seguir como siempre Solo que más positivo Serio Me estoy tomando esto Tan guay Y dejar de rayaros por todos Me ha ganado Mentalidad Bien Como me ha ganado Como me ha ganado Masi 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 me ha ganado Miles de veces Como me ha ganado Nacho Como me ha ganado Gente que no tiene Mucha experiencia Que no usa la caña Masi muchas veces Me ha recteado Sin caña Sin lava Pegando Porque Masi Al final Quiero que pongáis En los comentarios Hashtag En los comentarios De este video Hashtag Manu es un Y una L ¿Vale? Hashtag Manu es un L Tomaros esto Más con humor Tío Venir a disfrutar Y antes que teneros Como noticos canales De Youtube Y dejar de tirarme Tanta mierda Que no es pa' tanto Que os quiero un montón Y sobre el video Mental Ojalá lo tuviera Lo subiría Ya es que me la suda ¿Qué queréis ver? Como me rectea un tío Si es que lo hacen Todos los días 40 mil veces Y en directo Habéis visto 100 mil veces Como me rectean ¿Qué matad? Si es que Estáis acostumbrados A verme perder Casi todo el tiempo Lo que digo Gano uno De cada 20 UHCs En directo Me rectean siempre ¿Dónde está La sorpresa? What the fuck De verdad Muchas gracias Manu es un L Un besito Y hasta el próximo video ¡Chucho!